Porque Perú eres tú, porque nacimos en nuestra patria y porque te queremos a ti Perú Por eso te canta, Karol, la reina de tu corazón Para la costa, la sierra y la selva, para ti Perú Sin llorar, sin llorar Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, ya no quiero vivir Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, ya no quiero vivir Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Vivir sin tu amor, me haces falta corazón Si no estás a mi lado, ya no puedo vivir Así es amor, al no escuchar tu voz, quiero morir Que la tierra, que la tierra me traje Porque sin ti, no existe mundo para mí Porque tú eres mi vida Estar lejos de ti es no poder vivir Y hace falta tu amor, ya no quiero vivir Estar lejos de ti es no poder vivir Y hace falta tu amor, ya no quiero vivir Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Estoy enamorada, ya no siento tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Vivir sin tu amor Y muy pronto, con la familia Marquina Rebaza Y nos vamos a Molle Bamba Con Isidro, Salva Sierra Y todo el mundo, con las manos, manos, manos arriba Por favor, ven hacia mí, besame, abrázame No puedo vivir sin ti, no puedo lejos de ti Por favor, ven hacia mí, besame, abrázame No puedo vivir sin ti, no puedo lejos de ti Ven, ven, ven Esta canción, para el amor de mi vida Manuel Alipio Cuando hay amor, se fue de todo Besos mí Y para los seres que tuvieron la vida Víctor Rebaza Y Andrea Reina La engreglita de tu corazón Chupa, 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 chiva Alcidia de Blanc Le hice un pasito de agua ¿Por qué? Porque no se le llega a nadie Uy, uy, uy Mil gracias a cada uno de ustedes Que Dios les bendiga sus hogares Y que Karo Karol Siga conquistando sus corazones Gracias a todos ¡S Gracias.